Bueno, quiero que sepan que este video no es que sea racista ni nada parecido, pero pues me parece gracioso jugar con los estereotipos y también me parece interesante y peligroso toda la publicidad que nos estamos comiendo, o por lo menos que me están mostrando a mí. Dejen su comentario, su like y su suscripción. Hasta la próxima. What the fuck, 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 what the fuck. Bueno, ¿qué onda? ¿No se han dado cuenta que hay muchísima publicidad de esto? O sea, hace poco subí un estado con una, como un turbante que me estaba llegando publicidad, pero esto ya se agarra hacia Islamport.com, Español 7, conozca al Islam y me dice, ¿quieres ser musulmán? No mames, ¿qué puto se está pasando? Los arabes tienen mucho dinero, así que tengan cuidado. Bueno, otra publicidad, no mames, les gustaría saber del Islam, vamos a escribir a ver qué pasa. Al Uda, Whatsapp normal, por favor. Uh, a ver, ¿qué es el Islam? Estamos en la escala. Vamos a ver, ¿qué nos responden? Otra publicidad, no mames, ya le chateé a uno, vamos a ver qué nos dicen. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, gente, ya me estoy asustando, o sea, literalmente ya se están pasando, o sea, ¿qué piensan de mí? ¿Qué mierda cuáles piensan de mí? Me pregunto a lo bien de dónde sacarán tanto dinero para tanta publicidad. Me pregunto también por qué carajos yo soy el target de esa gente. Salam Aleikum, hoy voy a explicarles un poco sobre qué es el Islam. Les juro que nunca creí que iba a tener tanto contenido. Pero, ¿quieres formar parte del Islam? A la verga con esta manera. ¿Quieres el Islam? ¿Quién es Allah? ¿Quién es el profeta del Islam? ¿Qué es el Corán? ¿Islam, paraíso eterno, paz interior? No mames, ¿de dónde sale esto? Salam Aleikum, gente. Hoy vamos a hablar de la belleza del Corán. El Corán ha eliminado hace mucho tiempo la ambigüedad del origen del universo. Chate islámico para no musulmán. No mames. No tengo en español. No, 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 no. No, no, no.